La señora también está, ¿verdad? Es un verdadero abuso, amigas y amigos. ¿Cómo se han cerrado los derechos? Ya de la tercera edad se vinieron caminando por la intransigencia de este gobierno rancio que tenemos del Partido Acción Nacional que ya apesta que no es posible que no nos permitan la libre expresión, que tengan tanto miedo de que la gente se exprese, que no se dan cuenta que lo único que están haciendo es tener una olla de presión que se les va a reventar en las manos el día de las elecciones, que no se dan cuenta que están cavando su propia tumba con estas situaciones y que asuman el costo político en el 2021 de lo que le están haciendo a los morenas de Guanajuato.